¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Nunca había oído tanto silencio. ¿Y si no vienen? ¿Qué debería hacer con él? Esta casa es para siempre. El entorno perfecto para una familia joven. A veces a la gente le gusta estar sola. No puedes estar con los otros a todas horas. Debe de tener un fondo. Es algo que puedo hacer. Déjame hacerlo. Te hace actuar como si fueras su jodida madre. Ni hablar. Vuelve adentro. Venga. Venga. Quiero volver a casa. Así es la naturaleza. Las cosas son así. Las cosas son así. Las cosas son así.